Y el equipo de Aerovisual TV se encuentra en la terraza del CSCT para disfrutar de la fiesta de Jota, vamos a ver. ¿Cómo estás? Bueno, eso es lo que dicen, el creador, gracias a la gente de Aerovisual por el apoyo, por el cariño, por el respeto a todo el público salsero de la capital que se ha dado cita hoy 11.11 a la terraza del CSCT, donde esperemos pasarla de maravilla con todos los artistas que tenemos acá, invitados nacionales e internacionales. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la fiesta de Jota, ¿cómo te sientes? Primer concierto. ¿En serio? ¿Y qué expectativas tienes? A mí me encanta la salsa, así que... Mira, y cuéntanos, ¿cuál es tu cantante favorito aquí? Willy. Excelente, emocionadas. ¿Qué expectativas tienen para este concierto? Ay, lo máximo, puro, un espectáculo como siempre lo hace Jota. ¿Qué expectativas tienen para este concierto? Disfrutar bastante. Ay, pasarla increíble. ¿Y por cuál artista viene? ¿Cuál es su favorito? Willy González y Pedro Arroyo. Willy González y Pedro Arroyo. ¿Cómo la estás pasando en esta fiesta de Jota? Excelente, la organización muy buena y de verdad que vénganse, que todavía hay chance. Demasiado bueno el concierto. ¡No! Padre. Y no hay chance. ¡No hay chance. No hay chance. ¡No hay chance. No hay chance. No hay chance. No hay chance. En la llena de tu vida 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 Intente de mil formas Hacerte los padres 52, 51, 52 padres Oye, yo le canto a la mujer ¡Suscríbete al canal!